Bienvenidos a DN Deportes, el aladino Christian Cuevas se activa con cumbia y realiza transmisión en vivo por Instagram mostrando su alegría por el ascenso de Perú al repechaje para el Mundial de Qatar 2022 no quisiste valorar mi verdadero amor ya contigo no quiero volver a seguir, prefiero morir ¡Ah!